Nos lo decía Hugo Sánchez cuando yo era jugador. Piensen que se van a enfrentar al mejor Honduras, en este caso, de la historia. Y así salimos a jugar el partido, a enfrentar al mejor Honduras. Ya si es o no, ya lo determinará el rumbo del partido, pero nosotros vamos a salir cada encuentro a combatir al mejor de la historia. Bueno, creo que hicimos muchas cosas bien, más que Honduras haya hecho todo mal, de verdad lo digo. No es como que por hacer un gol tan rápido, yo estaba tranquilo en la banca y ya está, ahorita le metemos tres más. Tú quieres hacer un buen partido, tú quieres que el equipo muestre otra cara, tú quieres que el equipo sea protagonista, que sea dominante, que vaya al frente y que no se conforme con un solo gol. Pero de verdad lo digo, yo no, digo, lo veré llegando al hotel, pero no creo que Honduras haya sido un desastre, creo que se combina un poquito, o tiene que ver también que México creo que hoy hizo un buen partido. Tienen dos partidos por delante, ni cuando las cosas no salen como uno quiera hay que venirse al suelo, y cuando ganas, mesura, mesura. Tienen dos partidos y Argentina quedó campeón perdiendo el primer partido, y España quedó campeón perdiendo el primer partido. ¿Por qué no creer? Hay que creer que todo puede pasar. Yo creo que sí, es importantísimo como latinos que confíen en uno, porque la calidad está ahí, pero tienen que confiar en nosotros y nos tienen que dar argumentos, nos tienen que entrenar para poder desarrollar nuestro más grande potencial. Eso es importantísimo. Yo no sé cómo va a acabar esta Copa, no tengo la certeza de saberlo, pero queremos ir paso a paso. También lo comentaba ayer en la conferencia, no estoy pensando en el 2026, ni mucho más adelante del 16 de julio aquí. Estoy paso a paso, ahora enfocarnos todas las energías en Haití, tratar de seguir adelante, de también elegir al mejor 11, porque en una selección todos son muy buenos jugadores. Todos merecerían y tendrían que ser titulares, pero me toca escoger por el rival, o por características, o porque conozco un poco más a algún jugador que otro. ¿Por qué este 11? ¿Por qué algunas posiciones? Bueno, Edson ha jugado mucho de central, si bien juega un poco más de contención, pero juega muy bien de central. Al no estar Montes, yo quería tener a la gente, en tres días es imposible conocer a la gente que no conoces, entonces quería tener a la gente de más experiencia, de más peso, dentro de la cancha para iniciar este partido. Después, el último partido lo jugaron 4-3-3, le dimos algunos matices, ese 4-3-3 que utilizaron contra Panamá, y creo que en el fútbol también mucho lo más difícil, y se habla mucho, es hacerlo fácil. Y si ustedes ven, por momentos el juego es muy simple, no hay cosas extrañas, cosas raras, el juego es simple, y eso a veces cuesta que el jugador lo entienda. Yo lo entendí retirado, y me considero un jugador un poquito pensante, entonces, si llegas a convencer al jugador de que por momentos y en algunas zonas y situaciones lo simple es lo mejor, me parece que a veces salen goles como el de Orbelín, vimos hoy. Mira, afortunadamente o desafortunadamente, pues no crecí con estas redes sociales, casi no sé utilizarlas, y ni cuando ganamos por este marcador o por 1-0, creo que somos imbatibles, y cuando perdemos no me duele muchísimo perder, pero no creo que sea el más malo, porque a los procesos y a las oportunidades hay que quedar muy preparado. Y también sé que no todo en la vida depende de uno, lo que sí depende de uno es dejar la vida en cada proyecto en que tengo que participar. Ahorita lo comentaba, ahorita que venía a la conferencia, que me siento muy agradecido, pero agradecido porque le pudimos dar esta alegría a toda la gente, agradecido porque los jugadores se lo merecen, porque han sido golpeados algunos de ellos, y agradecido porque pues es un gran inicio de Copa Oro, era un volver a empezar, era un reconstruirse, y mesurado espero ser siempre. Trato de ser muy ecuánime, y te digo, sé que no siempre vas a estar arriba también, por eso hay que tenerle mucho respeto a estos resultados, y volviendo a tu pregunta de cómo hacer para que no nos volvamos locos, creo que si predico con el ejemplo, y vemos las cosas que podemos hacer aún mejor, el equipo puede seguir atento, concentrado, y rindiendo cada vez más. Creo que un poco la realidad para nosotros es la realidad que uno piense que puede alcanzar y a la que pueda aspirar. Siempre he tratado de ver al jugador como lo que puede llegar a ser, no como lo que es en ese momento, y creo que si ves las cosas así, tendrás un impacto mucho más fuerte en ellos, no solamente por jugadores, sino en las personas, porque si crees que pueden ser lo que fueron hoy, evidentemente que tus actos, que tus palabras van dirigidas a eso, a que sean lo que fueron hoy. Hoy me parece que tendríamos que tomar como base este partido, porque hay muchas cosas que mejorar, porque en tres días no se puede hacer todo de manera brillante, aunque hoy por momentos te digo que el equipo lució bastante bien. Entonces, desde divisiones inferiores que me tocó estar y enfrentar a otras selecciones, creo que talento y capacidad hay muchísima. Sigo con lo mismo en la medida que estos jugadores, la gran mayoría, puedan ir a las mejores ligas, que pueden entrenarse todos los días para mejorar y que compita con esos, en esas ligas y contra esos rivales. es un tema de que vas a venir a estos torneos con mayor confianza, con mayor seguridad y vas a poder competir de mejor manera.